Hola, bienvenidas nuevamente al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les comparto unos preciosos looks de moda y tendencia para invierno. Espero les gusten y me puedan acompañar hasta el final del video. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Muchas gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!